Hola, ¿qué tal? Los saludo, les habla Angelo Rico y hace algunos días tuve la oportunidad de conocer una academia muy especial. Y es especial porque creo sinceramente que es la mejor academia para aprender las materias o para desarrollar las habilidades, no solo del presente, sino del futuro. Y creo yo que es una academia muy especial, no solo por la fantástica historia de emprendimiento que hay detrás, que es una historia que contaré a continuación, sino también por todo el enfoque y la filosofía que ellos utilizan y que transmiten a sus alumnos. Nunca he sido amigo de recomendar a través de nuestro canal Experium Markets lo que hacen otras academias o de beneficiarse de otras academias. Pero creo que en este caso sí que he dado con algo muy especial. Quiero que conozcas su historia y al final te haré una pequeña sugerencia que creo que será muy valiosa para ti. Pero yo lo voy a plantear de la siguiente manera. Esta academia que conocerás a continuación es fantástica. Y es mucho más fantástica cuando se le compara con la gran cantidad de vendedores de humo que andan por allí vendiendo y explicando cosas sobre las que no tienen resultados y sobre las que no saben absolutamente nada. Si quieres entrenarte para las habilidades del presente y del futuro, tienes que ver este video y te tienes que quedar hasta el final. ¡Comenzamos! Y como acabo de comentar a Platzi, la acabo de descubrir y ha sido una grata experiencia y a continuación ofreceré una breve descripción acerca de qué es lo que ellos hacen. Platzi se puede considerar como una empresa de base tecnológica latinoamericana que pertenece a un sector denominado como EdTech o tecnología educacional. Según uno de sus fundadores, Platzi es educación efectiva y online donde y cuando quieras, a través de la cual puedes aprender diseño, desarrollo web, marketing y negocios digitales. Según datos proporcionados por una publicación realizada por Freddy Vega, uno de sus fundadores, el 70% de los estudiantes de Platzi quieren comenzar una startup o una compañía de base tecnológica. El 20% de los graduados lo consiguen y de hecho, 14 compañías creadas por estudiantes de Platzi han alcanzado más de un millón de dólares en inversiones a través de Venture Capital y también 7 compañías han sido aceptadas en eCombinator, la aceleradora de startups estadounidense de donde han surgido compañías globales de la talla de Stripe, Airbnb, Dropbots, Rapi, Reddit, Twitch, entre otras. Y aquí algunos otros datos y estos conseguidos en Wikipedia. En el año 2015 Platzi recibió su primera ronda de financiación cuando accedieron al programa de aceleración de startups de eCombinator. En el mismo año lograron 2,1 millones de dólares de fondos de capital de riesgo provenientes de aceleradoras como Omedia Network. En el año 2018 a través de otra ronda de financiación obtuvieron 6,1 millones de dólares de capital de riesgo con los cuales lograron expandirse a países como España y Brasil. En el año 2007 tenían 370 mil estudiantes y en ese sentido sus estudiantes están principalmente ubicados en México, Colombia, España y los Estados Unidos. En el año 2019 lograron sobrepasar el millón de estudiantes activos y según las estadísticas que proporciona Platzi el 70% de sus estudiantes logran después de terminar sus cursos aumentar significativamente su salario y un 20% de ellos logran fundar sus propias startups. Desde el año 2015 Platzi funciona también en inglés para el mercado anglosajón. Platzi ha sido proveedor de educación para empleados de compañías como Microsoft, IBM, Facebook y Google. Es decir, les ha proporcionado entrenamiento a estas multinacionales. Platzi está también disponible en portugués para el mercado de Brasil y con esto provee educación en la totalidad de los idiomas principales de América, inglés, español y portugués. En el año 2015 tenían apenas 20 empleados y ya para el año 2019 tenían 119 empleados. En la actualidad poseen oficinas en Bogotá, Colombia, Ciudad de México y en San Francisco en los Estados Unidos. Entre sus estudiantes existe una métrica que se me hace maravillosa y es que la tasa de finalización de los cursos es de aproximadamente el 70%, una tasa realmente altísima comparado con el bajísimo ratio de finalización que en general tiene la educación online. Dicen los fundadores de Platzi que su objetivo principal no es la formación académica sino la enseñanza de habilidades prácticas en la industria de la economía digital que precisamente es la economía de más alto crecimiento. Su escuela online está enfocada principalmente en la formación profesional en aspectos relacionados con la tecnología. Ellos ofrecen los siguientes cursos gratuitos con fundamentos de ingeniería de software, cursos gratis de programación básica, cursos de introducción al marketing digital, cursos de diseño de interfaces y user con experiencia en usabilidad. La suscripción a Platzi incluye acceso total a 600 cursos y a 50 carreras distribuidas en las siguientes áreas. Desarrollo e ingeniería son aproximadamente 407 cursos, marketing 72 cursos, diseño y UX 76 cursos, negocios y emprendimiento 50 cursos y crecimiento profesional con 45 cursos. Entre las carreras con nombres más altisonantes encontramos las siguientes inteligencia artificial y machine learning con 18 cursos, data science con 13 cursos, big data y manejo de volúmenes muy grandes de datos. También tenemos videojuegos con 26 cursos, desarrollador de aplicaciones en iOS, desarrollador de aplicaciones en Android, internet of things o internet de las cosas que son sencillamente aparatos conectados a internet, seguridad informática, esto es hacking ético y consultoría preventiva, diseño gráfico, diseño de productos digitales, marketing basados en datos, e-commerce o comercio electrónico, inglés para profesionales, producción audiovisual, creación de startups y transformación digital. Su modelo de negocio no solamente es business consumer, sino que también es business to business, ya que son importantes proveedores para colegios, universidades y empresas. Otras estadísticas que se me hacen interesantes de Platzi son las siguientes, sus estudiantes son 61% empleados, 17% emprendedores, 13% estudiantes y 9% desempleados. Los fundadores de Platzi dicen creer en el life learning o aprendizaje para toda la vida, y de hecho dicen que después de ver todos estos datos que acompañan a su crecimiento, están completamente convencidos de que es la única forma de ser competitivo, y que las personas que verdaderamente triunfan en la industria tecnológica, son aquellas que le dedican su vida al aprendizaje permanente, en lugar de creer que aprender es algo que hacemos por una sola vez en la vida, y que nunca tendremos que volver a aprender. Uno de los datos que se me hace más interesante de la historia de Platzi, es que ellos en el año 2007, ya tenían más de 370 mil estudiantes, pero por aquella época no se habían todavía beneficiado de las distintas rondas de financiación en las que han participado, es decir, ellos primero tuvieron éxito por su cuenta, y después utilizaron las rondas de financiación para imprimir velocidad a su crecimiento. Primero demostraron que su modelo de negocio era rentable, que era efectivo, y que tenía un verdadero impacto en la sociedad, y después si buscaron imprimir velocidad a través de las rondas de financiación. Como lo acabamos de ver, Platzi es fantástica, es una gran historia de emprendimiento, es una gran historia no solamente por la biografía personal de sus fundadores, sino por todo el recorrido que ellos han realizado, desde sus comienzos que fueron muy humildes, hasta su realidad actual, en la cual están en varias ciudades, incluyendo San Francisco, México, Distrito Federal, y Bogotá, Colombia. Es una historia fantástica, pero es que además de su historia, yo quiero decir lo siguiente, yo no conozco a los fundadores de Platzi, y nunca he visitado Platzi, y por supuesto que a mí nadie me está pagando por realizar este video. Lo decidí realizar por los siguientes motivos, Creo sinceramente que lo que ha ocurrido con el coronavirus, con esta pandemia y con la cuarentena, cambia definitivamente el panorama laboral para millones de personas alrededor del mundo. Solo por ponerte la siguiente estadística, Jerome Powell, que es el presidente de la Reserva Federal de los Estados Unidos, dio una entrevista para el programa 60 Minutos, creo que el viernes pasado. Esta entrevista yo me la vi completa, y durante ella, el señor Powell decía el siguiente número, él comentó lo siguiente, el 40% de las personas que en los Estados Unidos se ganan menos de 40 mil dólares por año, el 40% de esas personas han perdido su empleo. 40 mil dólares por año en los Estados Unidos, para los que no lo sepan, es muy poco dinero. Creo yo que las personas que ganan esa cantidad de dinero son personas que se dedican a cuestiones muy básicas, a cuestiones repetitivas, a cuestiones mecánicas, trabajos en la agricultura, trabajos mecánicos en la industria, todo lo que es repetitivo, mecánico, que no es complejo, que no requiere pensar, que no requiere el desarrollo de ninguna habilidad especial. Todas estas personas, el 40% de ellas, se han quedado sin empleo por culpa del coronavirus. Pero aquí, ¿qué es lo grave? Lo grave no es solamente que ellas han perdido su empleo, sino que lo grave es que muchas de las empresas que los han despedido, ahora están pensando en lo siguiente, queremos robotizar, queremos sistematizar, queremos teletrabajo, queremos esto, queremos esto, queremos esto. Y todo eso lo que significa es pérdidas de empleo. Pero al mismo tiempo, existen sectores y existen empleos que están en auge, y específicamente el sector de la tecnología, todo lo que son redes sociales, todo lo que es ingeniería, todo lo que es programación, todo lo que tiene que ver con algoritmos, todo lo que tiene que ver con el desarrollo de startups, todo lo que es tecnología está en auge. Y si no me crees, lo único que tienes que hacer es revisar los gráficos de cotización de las principales compañías tecnológicas del índice Nasdaq. Ninguna de ellas ha sido perjudicada por el coronavirus. Y además, todas ellas han sido beneficiadas por este cambio de paradigma. Pero no solamente sus empresas, también las personas que trabajan para ellos. Las profesiones más demandadas ahora mismo es todo lo que tiene que ver con marketing online, es todo lo que tiene que ver con redes sociales, es todo lo que tiene que ver con programación, es todo lo que tiene que ver con el desarrollo, manejo y construcción de algoritmos, es todo lo que tiene que ver con tecnología. Y precisamente en esto es en lo que se enfoca Platzi. Pero permíteme que te diga lo siguiente, con mucha frecuencia yo observo en mis redes sociales, chicos de 20, 25 años, sin resultados en la vida, sin experiencia, sin un conocimiento profundo acerca de lo que están hablando, de lo que están explicando. Y ofreciendo cursos de marketing online, ofreciendo cursos de redes sociales, ofreciendo cursos sobre algo que ellos no comprenden en profundidad. Pero es que además, estas personas ofrecen los cursos, pero no te dan el servicio post-venta que sí te da Platzi. Y como ya vimos en Platzi, los profesores son personas que tienen empresas, son personas que tienen experiencia, son personas que tienen los resultados, son personas que tienen horas de vuelo, son personas que hacen lo que dicen y que dicen lo que hacen. Pero es que además Platzi tiene toda una plataforma, tiene todo un ecosistema que beneficia a sus estudiantes y esto es lo que me ha encantado. Mi recomendación es la siguiente, en lugar de ir y comprar estos cursos, que no sirven para nada, estos cursos que te ofrecen a través de Facebook, o estos cursos que podrás ver a través de la publicidad, en tu timeline de Instagram o de Twitter, en lugar de esto tienes que ir a Platzi, averíguate en Platzi, porque yo creo que allí sí que podrás aprender las cosas de manera profunda, allí sí que podrás encontrar el ecosistema que necesitas para desarrollar tu profesión y allí sí creo que recibirás el tipo de ejemplos que te servirán de profesión para ir por cada vez metas superiores. No conozco a los de Platzi, espero que algún día vean este video, porque me encantaría conocerlos y apenas pueda viajar a Colombia y apenas pueda viajar a Bogotá, así que me gustaría ir a sus instalaciones, conocer a Freddy y conocer a sus dos cofundadores. Pero bueno, que ese no es el objetivo de ese video, el objetivo es para ti. Si tú te quieres entrenar en el desarrollo de las habilidades del futuro, creo que este es el sitio y creo que lo deberías averiguar y creo que te deberías entrenar y creo que allí te puede ir muy bien. Me despido, muchas gracias por tu atención y recuerda que si este tipo de contenidos te aportan valor, si estás aprendiendo, si estos conceptos te abren la mente, recuerda suscribirte a nuestro canal, compartir nuestro contenido en las redes sociales y por supuesto dejarnos un pulgar arriba. Estamos intentando relanzar a nuestro canal Experium Markets y tú eres clave para lograr este objetivo. Apoya nuestro crecimiento. Hasta pronto. Gracias.